Hola amigos, hoy quiero hablar con usted sobre el araba tapático o The Mexican Amnesty. Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Puerto Rico. El baile es una danza de cortejo que se originó en México. El baile era tan popular que fui nombrar la danza folclórica nacional. El primero baile fue en el siglo XVIII. Se bailaba por primera vez por las mujeres porque la iglesia no le gusta. Ellos prohibieron el baile, pero solo lo hizo más popular en México. Después de la independencia de México en 1821, el baile se convirtió en el espíritu de cultura. Las mujeres usan una grande falda y blusa, color de mente, decorado al estilo de lo que se llama China Poblena. Los hombres tradicionalmente usan un traje negro con bordados metálicos, llama un equedo. Los pantalones del hombre se alinean. La danza representa un cortejo. El hombre invita a mojar en el noviazgo. Primero, la mujer dice que no, pero decide a bailar después de la presencia del hombre. Durante el bailar, el hombre ponió su sombrero en el suelo y cuando la mujer se inclinó para recogerlo, el hombre patía la pierna. La cosa está bien dura, la cosa está divina. Perú con Honduras, Chile con Argentina. Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina y Uruguay con Paraguay. Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Chile con Argentina. ¡Me voy por el sí señor! ¡A la noche a saludo! Y así se va en el pecanicón. Y así se va en el pecan. Y así se va en el pecan. Y así se va en el pecan.